La Chirigota Infantil de Cádiz, la Meteita en carne, con letras de Pedro, Picón y Guistro. Música de Jesús García Rincón Fernández y la dirección de Jaime García Rincón Fernández. Así que ante ustedes, señoras y señores, la Chirigota Infantil de Cádiz, la Meteita en carne. ¡Gracias! Música de Jesús García Rincón Fernández 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 ¡Llegala y amare pa' aquí! ¡La vida es de la mamá de por mí! ¡Llegala y amare pa' aquí! ¡Llegala y amare pa' aquí! ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Hace poco un viejo argentino para sacarme una muela y me dijo el dentista que estaba la mar de buena yo con disimulo cuando se agachaba le toca, va el culo sin que se tocan le dijan dentista, tú no tengas prisa tú no tengas bulla y en vez de una muela sácame la ventadura nos llaman la peteita no sé por qué lo dirán si todos los días hacemos bulla y apenas comemos nada tenemos un gran invento por si mi letra nos gusta traemos la comida que se miraba con el opello de punta con el opello de punta con el opello de punta y ella levantó y ella levantó su mano y estaba ansiosa por si le fallara que de esa pareja y nadie la contra la la metió en su caiva cortarla vaya a pedazo sierra y en vez de una y en vez de una hora yo tengo dos suegras nos llaman la peteita no sé por qué lo dirán si todos los días hacemos bulla y apenas comemos nada tenemos un gran invento por si mi letra nos gusta traemos un carro mira con el opello de punta con el opello de punta a la boda de una amiga fuimos todas invitadas fuimos la dicha de boda y no fuimos asustadas solamente la vida no queda nadie quiso vamos a dar le largo para la la piso fuimos a compite y dimos el regalo y se quedaron mudo para la piso lo que dimos era un perdudo nos llaman la peteita no sé por qué lo dirán si todos los días hacemos bulla y apenas comemos nada tenemos un gran invento por si mi letra nos gusta traemos un carro mira con el opello de punta la par con el opello de punta y por si me dedico tu ¡Ole! 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 Que el pueblo se puede mirar, que se puede mirar, que se puede mirar. Que si soy de bien novena, que nació pa' cantar, si la niña queda, si la niña queda, si la niña queda, si la niña queda. ¡Gracias! ¡Gracias! No importa que sean cuatro gatos, familias son bastantes con sus aplausos. No quieras inventarte, que está todo inventado. Pues te diré, no es fácil estar aquí, me queda por cantar, solo soy aprendiz, que todos nos merecemos un reflejo. Siento decirle a los presentes, que el mundo niña queda sufrir, que hay un costado recogiendo, ya que tengo que despedir. Se marcha ya esta medreita, que el pueblo ayer volverá, con un otro dicho, la medreita, y para hacerse disfrutar. Te digo, se marcha ya la medreita, nuestra actuación se terminó. Se marcha ya la medreita, pero se marcha muy contenta, porque su fe no se cumplió. Y algo sin miedo lo ensayo, de todo su pequeño local, tanta ilusión y tanta gana, y un sueño de su realidad. Pero todo el camino se acababa, que nació por cantar, porque el pueblo ayer volverá, que el pueblo ayer volverá. Te digo, se marcha ya la medreita, la medreita, nuestra actuación se terminó. Se marcha ya la medreita, pero se marcha muy contenta, porque su sueño se cumplió. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.